Música Había muchos que estaban esperando que nos cagamos, pero bueno, Gallardo, yo no creo en milagro, creo en Gallardo Se sentaron todos para mirar que nos iban a hacer un gol, eh, y se comieron los 8 a nuestro 8 a 0, cuando vieron el 3 a 0 a los 30 minutos se querían morir Me parece que se metieron como los topos bajo la tierra, porque no hay ninguno, no aparece ninguno, no se ven camisetas, no se ve nadie de ellos No creo en Dios, creo en Gallardo Gallardo es un sentimiento, es docencia, es jugar al fútbol, es enseñar y por supuesto, es ganar De la fiesta del jueves a otra, porque arranca este domingo en el Monumental con la ovación a Pisculici Que llega con la del bicho, ovación también para Gallardo, que no se olvida de su relación con Piscu A Piscu lo adoro, él sabe lo que lo quiero, lo que vivimos fue muy fuerte, así que bueno, hoy por otros caminos Pero con la misma adoración de siempre Presente San Paoli con BKC en el Monumental, a observar algunos jugadores del Millonario Todavía no está hecha la convocatoria de los jugadores locales Y sale River con todo, después del pitazo inicial, presión de Escoco, presión de Pitti, centro Y empieza a plantarse en campo contrario con línea de tres, mismo esquema que el utilizado ante el conjunto boliviano el jueves Nacho Fernández, prácticamente como un delantero, lo ve bien al Pitti, se la puntean justito Cuando iba a rematar de derecha Gallardo, tranquilo, vamos a jugar No le gustaba tanto el inicio a Marcelo y después había cierto desfasaje en la mitad de la cancha Donde River no salía presionando en bloque Emparejamos el medio, fuimos intenso, River un equipo muy intenso y no hay que bajar la intensidad Con estos equipos de muchas jerarquías y uno se toma licencia y baja la intensidad Estos equipos no necesitan de mucho tiempo para dañarte La verdad que no me lo voy a olvidar más y es un recuerdo muy lindo Muchísimas gracias a todos los hincharios Pitti Martínez, levanta la cabeza, tremendo pase para Nacho Escoco Hay mano en el área, Aval dice penal Tarjeta amarilla para Saiz, pero hay protestas de los hombres del bicho Gallardo mientras tanto aprovecha para hablar con Montiel Acomodar ciertas piezas desde la ocupación en el campo Es tremendo el pase de Pitti Y acá lo que se ve es primero, mano de Escoco Y después, sí señor, clarísima la mano del hombre de Argentinos Que lo dice, primero fue mano de él, se le ve perfecto en los labios Al defensor, se hace cargo Gonzalo Martínez, fuerte cruzado al palo Y hay gol del millonario a los 17 puños apretados para Marcelo Gallardo Así lo grita la gente Pega primero el equipo local con este penal de Pitti Pero atención porque se iba a despertar el equipo local a partir del gol Desborde de Ausqui Centro la deja pasar Nacho Y por poquito no llega Escoco Prácticamente a la altura de Escoco jugando Nacho Fernández Otra vez, presión de River Recupera al Pitti Martínez Descarga Escoco para Sarachi Centro la carrera de Zurda Enzo Pérez que venía desde atrás Cabezazo de pique al suelo Se va a cerca, Gallardo aplaude Pulgar arriba, bien, bien Esto sí lo entusiasma a Marcelo Pero River deja pasar esta oportunidad Está mejor en el partido Tiene llegadas Nacho Fernández de número 9 Atacando la posición Cuando Escoco baja a jugar Sale mal Barbosa 3 contra 2 del bicho La resuelve muy mal en este caso el equipo de Berti Aunque el técnico igual aplaude River armó una línea de 3 Bueno, nosotros propusimos sostener los 3 delanteros Y bueno, eso me generaba jugar 1 contra 1 a River Tampoco íbamos a defender con tanta gente Si Argentino tampoco nos proponía Un juego Muy De mucha De mucho ataque Porque no fue así La pelota en este caso En los pies de Enzo Pérez Que va a ser patea No Para Nacho Fernández Que descarga de 9 Otra vez Y el palo le dice que no a Enzo Se ríe El número 24 Es muy buena la técnica acá Con la cara interna del pie derecho El palo se lo niega Gallardo aprovecha y habla con Uno de los referentes futbolísticos que tiene River Enzo Pérez Para acomodar ciertas cosas Pero tantos goles cerrados En el buen momento que tenía River Llega esto Salida al largo de Pinola Cabezazo de Escoco Anticipa Piovi Sale mal Montiel Brian Romero Aprieta el triángulo Como en la play Definición de González Y si señores Hay gol del bicho Escuchen Así lo gritan Los jugadores de Argentinos Esta es La salida en falso de Montiel Que no pudo anticipar Pero después hay dos muy buenas intervenciones El pase Por supuesto La definición De Nicolás González Mientras festejan los defensores Miren a Berti ¡Hey! 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 Lo ve Saiz Vamos a seguir apretando Intensidad Lo que pide Alfredo Berti Y el defensor Lo traslada El gran pase de nuevo Y la definición de Zurda Al palo izquierdo de Newell's Nuevamente pidiendo No lo dejemos pensar Es lo que dice Berti Y River va Después de este rebote La pelota queda En la cabeza de Auschi Al techo del arco Y Gallardo llega al segundo tiempo Con un cafecito en la mano Tranquilo el muñeco Para ver la segunda parte Nervioso Berti A sonar El cuello La diferencia en los entrenadores A la cancha roja Se va lesionado O por lo menos Con una molestia Enzo Pérez Gallardo le pregunta Cómo está dolorido Le dice Enzo Y es rápidamente atendido Sigue con los tres puntas El bicho En este caso Con Cabrera Centro Le va a quedar Nicolás González Pase atrás Batallini ¡Ay! 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 Lo que pierde Argentinos Era el segundo Bien, bien Aplausos de Berti Sarachi Trepa por izquierda Centro a la carrera Es Coco De primera con la zurda Y muy bien Por el pibe Chávez Uno de los cambios Que puso Berti Mirtió mano Pibe Chávez respondía En sus primeros pasos En una cancha difícil En el Monumental La cancha de la cruz Se va Nacho Fernández Mueve el banco Gallardo Segundo cambio Barbosa Los empujones Con Brian Romero Pero después cuando llega Val ¿Qué va a pasar? Sí, todo bien Hasta Besito Del central Con El extremo Izquierdo Aplausos para Nacho Escoco Ingresa Borré Última variante Agota los cambios Gallardo Pero tampoco le iba a dar Mucho resultado Esto Error de Rossi Tampoco puede Barbosa 100 pases maldados Iba a completar River En el partido Claramente Impreciso Pitti Martínez Centro arco Otra vez respondiendo Lucas Chávez La gente Se empieza a levantar Pero Rojas no tira el centro Intenta controlar Meterse la de Y miren a Gallardo Pero hay que tirarlo De una Habla Con Vizcay Repasa el concepto Quería el centro De primera Anselmo De Chilena Se va Alto Gallardo Mira el reloj En el tablero Van 43 La última va a ser Para River Remate de Rojas A cualquier lado Empataron En el Monumental La imagen de Gallardo Lo dice todo River salió de Copas El jueves Y parece que tomó de más Haber jugado Tan poco tiempo después Que el partido De Copa Libertadores Quizás Le hizo A River Perder lucidez Sí Puede haber Algunos motivos Sí Tal vez Nos faltó un día Un día más Para Para sacarnos La resaca Del día jueves Creo que estábamos Todos medio Parecidos El rival presionó bien Corrió todo el partido Y nos complicó Nos trabó el juego Y nosotros Al no estar precisos No pudimos Asociarnos Como lo hicimos el jueves No le encontramos Rápido la vuelta Pero bueno Queríamos ganar Creo que tuvimos Varias chances En primer tiempo Que no se nos dieron Y bueno Ahora Hay que seguir Mentalizados Que hay que ganar Pensábamos que por ahí Iban a plantear otro partido Pero Salieron a A ser agresivos Después ya en el segundo tiempo Creo que manejamos Un poco más Pero Pero bueno No alcanzó Nosotros Nosotros Habíamos hecho Un pedido Antes Antes De que salga El fixture De la Superliga No una semana atrás Cuando no Antes Antes de que saliera El fixture De justamente Este partido El día de hoy Si Tener la O sea La chance De jugar Un día después Pero se ve que No hemos sido Escuchados ¿Es la demostración Que necesitaban Para seguir por esta senda? Para volver a confiar Saber que Todo lo bueno Que se había hecho No queda en el pasado Y si Saber que Que hay que hacer Partido más inteligente Que hay que Que hay que Que hay que Que hay que replegarse Porque esto no No es como el año pasado Entonces hay que tratar De ser más inteligente Y cerrar el partido a veces La realidad es que El equipo que enfrentábamos hoy No era el mismo Que el del jueves ¿No? También juega La cabeza Un poquito Por ahí saber que Que lo del jueves Vos tenías que dar vuelta Un resultado Jugando de local Y lo hacés No es motivación La palabra Pero lo hacés Con otra Con otra conciencia No hay excusa Simplemente Creo que Haber vivido Lo que se vivió el jueves A tan poco tiempo Hizo que 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 estuviéramos todavía De Con alguna resaca Encima Que no la pudimos sacar Y cuando vos estás de resaca Aquellos que hemos Por ahí participado En alguna En alguna fiesta Cuando tomás un poquito Te queda ¿No? Al otro día Para mucho paso Bueno Eso No teníamos lucidez Y la frescura Para resolver mejor Pero bueno Trato de explicarlo por ahí Para hacerlo un poquito más ¿Eh? 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 ¿Eh?